A través de un convenio con el Ministerio de Urbanización, Vivienda y Hábitat, la cooperativa Añenbuy ayuda a sus asociados para mejoras o ampliación de sus viviendas. Para desarrollar este proyecto nosotros tenemos un presupuesto, que es gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, consistente en 14 millones de dólares, los cuales permitirán entregar aproximadamente 3.000 subsidios que posibilitan mejorar el proyecto o ampliar las viviendas. En ese caso, las condiciones y los requisitos para que sean sujetos de crédito, eso ya lo ve la propia cooperativa en donde está asocia. Además de eso, contamos también un convenio con 15 cooperativas más del área metropolitana.